Olimpia de Paraguay. Un buen día para usted Ricardo, por acá la inquietud periodística nos lleva a consultarle sobre el tema Renzo Reboredo, jugador que suena mucho para el Barcelona de Guayaquil. ¿Existe esta posibilidad, señor Tabarelli? Buenos días. Bueno, antes que nada, buenos días a toda la gran audiencia y a la gente de Ecuador. Renzo Reboredo siempre nos han tratado y yo me siento un espatoriano más cuando voy ahí porque tengo muchos amigos y bueno, yendo a los otros. Nosotros no tenemos nada oficial, sí que su agente Javier Boveri se está moviendo, aquí nosotros tenemos el tema del club transero en Paraguay, tenemos 11, solamente podemos tener 4 en cancha, entonces esa situación hace que nosotros tengamos que ver y reubicar jugadores y ese tipo de cosas. Renzo Reboredo es un jugador de selección nacional, un lateral de inmejorables condiciones, pero el técnico Gregorio Pérez pidió, entonces esa situación hace que tengamos, en este caso, que ver dónde recolocar nuestros jugadores. Y yo no puedo hablar, pero seguramente Javier Boveri, que es su agente, le podría brindar mejores detalles porque él estaba corriendo con esas gestiones. Había también propuestas de Argentina, había una propuesta también de Brasil, así que estábamos nosotros trabajando y ahora me entero que Barcelona lo debe querer, ¿verdad? Claro, Ricardo, el contrato de Reboredo con el Olimpia, ¿por cuánto tiempo es? Porque aquí el peso y la decisión mayor la va a tomar Olimpia, que es el dueño de los derechos deportivos del jugador. Hoy tiene contrato con nosotros hasta el 31 de diciembre, con una opción para comprar nosotros derechos económicos y federativos, así que en ese sentido no nos llega ningún problema ahora. Y ustedes están dispuestos a negociar al jugador ante una oferta que sea la más conveniente para todos. Siempre las condiciones, si las condiciones se dan, sin ningún problema, ¿verdad? Se dan las condiciones para que él pueda ir y pueda estar contento con ese proceso. También le cierren los números, seguramente que siga. Correcto, entonces es una posibilidad y no hay nada oficial. Correcto, entonces no hay nada oficial.